Y vamos a brindar por ella Y a que Marv Paguen Brindo por ella Que les asegura Un sabor que desgarra mi pecho Y aunque me dijo que se iba pa' siempre No la puedo escuchar de mi pensamiento Vio por confiado de mi cariño Porque creí que su vida era yo Pero por ella cariño no vale Y a mi pobre vida truncada de vos Yo lo que quiero es que Dios la perdone Por ese amor que un día me entre Por Alcen sus copas y juntos brindemos Por ese amor Por ese amor que nos quita el destino Ya que está visto que el hombre pasó También te ganará cuando pierde un cariño Yo la perdí y quiero ahogarme Quiero morir Ya que al fin nadie so Pero el destino Pero el destino matarme no quiere Y entre más borracho Más grande es mi amor Quiero olvidar Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue como maldición Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla Pero es imposible Su amor me persigue como maldición Quiero olvidarla 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 Gracias.